Durante el 2019 otro patrocinador importante de zona deportiva fue sin lugar a duda el Comité Olímpico guatemalteco y tenemos que agradecerle personalmente a un dirigente que ha sido importante durante décadas para el deporte guatemalteco y es Gerardo Aguirre, que desde su gestión con la Dirección General de Educación Física, con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y ahora con el Comité Olímpico guatemalteco ha sido un dirigente que ha hecho bien las cosas, su gestión ha sido transparente, ha sido proactiva, ha sido importante y ha sido positiva para el deporte guatemalteco, desafortunadamente existen muchos dirigentes en la gestión deportiva y es difícil realmente mantener a todos en orden, sin embargo no tenemos la más mínima duda que él trata de hacer bien las cosas y que él trata de dar una gestión impecable y contará con nuestro apoyo incondicional siempre y por eso le agradecemos y vamos a ser siempre fieles a él, a su causa y a su gestión y estaremos muy agradecidos. Así que siempre muchas gracias al Comité Olímpico guatemalteco, a Gerardo Aguirre por este apoyo, por este patrocinio y al Comité Olímpico guatemalteco por esta producción que siempre pues engalana mucho nuestro programa. Así que una vez más acá nuestro segmento del Comité Olímpico guatemalteco. Hola, mi nombre es Ana Patricia Morales, soy seleccionada nacional de boliche y los invito a conocer más de este deporte. El objetivo del boliche consiste en derribar la mayor cantidad de pines por medio de una bola que se lanza en una pista de madera que mide unos 20 metros de distancia aproximadamente. Los primeros antecedentes históricos del boliche se remontan al año 2000 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Alrededor de esa misma época también surge un juego similar en el Imperio Romano, el cual evolucionó hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como bochas. Pero no fue sino hasta el año de 1894 en la ciudad de Nueva York que se establecen las reglas estandarizadas del boliche que practicamos hoy en día. Para practicar el boliche es necesario usar un par de zapatos especiales que evitan el desgaste de la pista. Una característica de los zapatos de boliche es que la suela del pie de apoyo está hecha para facilitar el deslizamiento del pie en los lanzamientos, mientras que la suela del otro pie está diseñada para facilitar la atracción y el frenado. Las bolas de boliche suelen ser reactivas de uretano o plásticas y su peso varía entre 6 y 16 libras dependiendo de cada jugador. Un detalle interesante es que los pesos colocados en el centro de las bolas no son simétricos y están diseñados para influir en el giro de las bolas. Existen varios tipos de pesos dependiendo el nivel de habilidad de los jugadores. Las pistas de boliche miden aproximadamente 20 metros de largo y un metro de ancho. Antes eran hechas de madera pero ahora son hechas con materiales sintéticos. Todas las pistas de boliche son lubricadas con aceite para proteger su superficie. Sin embargo, el tipo de patrón de aceitado que se utilice repercute directamente en el giro y deslizamiento de las bolas. Por lo mismo existe una gran ventaja para los jugadores al competir en pistas con las que ellos estén familiarizados. Para más información pueden acercarse a la Federación Nacional de Boliche aquí en Zona 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi dojo es mi casa. En verdad, todos los alumnos les dicen, esta es su casa, nosotros somos una familia. Yo tenía 16 años cuando empecé a dar clases a niños, a jovencitos, pero ahorita en especial a Alan Maldonado, que se inició desde que tenía cuatro años. La verdad que no se puede describir, ver a un alumno que está representando a Guatemala y en la forma que lo hace. Yo empecé a los cuatro años, caí en las manos de mi sensei Chely González. Ella ha sido mi única maestra. Ahora tengo 25. No solo hablamos de la competencia, sino cómo se van desenvolviendo, que los padres le vengan a decir a uno que se van desenvolviendo mejor, que han tenido más confianza en ellos. Esa es la satisfacción de un maestro. Yo creo que eso es lo más valioso que decir una medalla. Yo siempre lo he dicho y lo viví y lo pensé siempre. Yo siempre veía a mi sensei competir en los juegos. Yo decía, yo quiero estar ahí. Yo he tenido la oportunidad de participar en competencias del ciclo. Hace ya varias competencias y ya es diferente. Ahorita ir acompañado de él. Estamos hablando de un equipo. Y claro, estar los dos en el podio es lo mejor. Siento que es algo que un maestro siempre, siempre es lo que desea. Que el alumno haga más de lo que uno hizo, ¿verdad? Bueno, es un orgullo poder estar con ella y una gran responsabilidad porque hacer lo que ella hizo es duro porque es un recorrido muy grande, un sacrificio, disciplina de día a día. En caso yo quiero llegar a hacer más de lo que ha hecho ella. Y eso yo sé que no es fácil, pero yo sé que lo voy a lograr. Yo siento que es algo que no todos lo podemos experimentar. Estar al lado del alumno y estar compitiendo, estar compitiendo los dos. Es una satisfacción grande. Lo llena uno de orgullo y decir vamos por el buen camino y sabemos que puede dar más. Puede llegar a ser campeón del mundo. ¡Gracias!